La talentosa actriz Fernanda Castillo llega llena de muchas sorpresas con la nueva temporada de la tan exitosa serie sobre narcotraficantes, El Señor de los Cielos. La mexicana está sorprendida y nunca se esperó tanto éxito. Jamás lo imaginé. Después de que El Señor de los Cielos se va tan bien, en esa primera temporada se decide hacer una segunda. Y entonces me hablan y me dicen, te vamos a regresar porque no andabas muerta, andabas con el atolero. La verdad es que me emocionó y ahora siendo de las veteranas de la primera temporada junto con Rafa, pues me siento muy contenta, muy agradecida de seguir en este viaje de tanto éxito que ha sido El Señor de los Cielos. Ante las críticas sobre la violencia que se ve glorificada en series sobre narcos, esto nos confesó. Creo que hablando de violencia, hay un montón de violencia por todos lados. De la que tenemos que cuidarnos, sí. Pero cosas que son más violentas, la realidad por desgracia es más violenta que lo que se muestra aquí. La cuarta temporada de El Señor de los Cielos se estrenará por Telemundo muy pronto. La cuarta temporada de El Señor de los Cielos se estrenará por Telemundo muy pronto. La cuarta temporada de El Señor de los Cielos se estrenará por Telemundo muy pronto.